Gracias por ver el video. Bueno, para seguir esto, quiero agradecer a la directora, a la profesora, a los profesores, y a ustedes que están aquí, en este primer encuentro que la escuela ha preparado. Sepamos aprovechar, y nosotros muy agradecidos, estamos aquí, no por nosotros, sino por nuestros abuelos. Por eso les dije, hermanos, cuando digo abuelos, estoy hablando de la tierra, del agua, del aire, del fuego. Eso es lo que somos, eso es lo que nos une, es por eso somos iguales. No hay nada que nos separe. Para mí, para mí, hay un renuncio. Encontrarte aquí con un hermano. no, 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 no ¡Bravo, bravo! Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo Rojo y amarillo, anantial del veneno Escudo, heridas, cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentiras Me das más de oro y plata Contra esperanzas, cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo O es tan cerca del sol O es tan cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Cinco siglos igual